Música Alejandro Moreira De lunes a viernes, Agustina Rivas y Alejandro Moreira hacen Mediodía 23, de lunes a viernes a las 13 por CN23 Si tenés planeado ir a la costa, ponele mañana, y tenés el tanque a medio llenar, llénalo hoy Porque mañana, a partir de mañana, aumenta un 6% el precio de los combustibles, el precio de la NAFTA Estamos escuchando los tweets en este día en el que la policía puede pedirte el DNI porque se le canta Bueno, pensé que se trataba de cieguitos, la temperatura actual 26 grados Usamos los anteojos negros para las dudas, vamos a pedirte el DNI, que no se note Esto es una medida polémica Bueno, vamos a ir a verlo, vamos a visitarlo Porque tenemos a nuestro especialista, chef, Roberto García Morita Venga, acompáñenme, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo va, Hernán? Y tenemos una visita muy interesante, viene de China Estamos hablando de un maestro que se le dice Sifu, se le dice a los maestros en chino Y se llama Si Wolling Lo tenemos a Alejandro Moreira No sé si el director lo puede llegar a tomar Está cumpliendo una proeza digna del libro de los Guinness Se va a transformar en el primer periodista de televisión argentina Capaz de armar las seis caras del Rubik's Cube ¿Sí? Sos el primer periodista argentino de televisión Capaz de armar las seis caras del Cubo Mágico ¿Seremos capaces? Y él está detrás de esa proeza Sí, él ya lo hizo Él ya lo hizo Él está detrás de esa proeza No sé el tiempo que necesita No sé el tiempo que necesita Tres semanas David, ¿me puede demostrar o explicar, hacer algún movimiento? Puedes hablarle en inglés Yo le hablo en inglés Le digo, ¿puedes mostrarme cómo hacer un movimiento? Un movimiento, pero un movimiento simple No hay nada demasiado difícil, ¿sabes? Ok, mostrame ¿Me va a mostrar un movimiento? Cuidado, a ver Cuidado Sí, 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 a mí no, ¿eh? No, me parece grave ¿Te va a golpear a vos? No Uy, ya te complico Uy, ya está Uy, si es el... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ok ¿Qué cosa? Ah, bastante bien ¿Esta? No, al revés era ¿Esta bien? Bueno Arriba, brazo arriba No, no puedo Another one Uno más No elongué, ¿eh? A veces que no elongué ¿Esta manera? Ok, pero yo soy surdo Así Dale, dale Ok Ok Muy bien Este sábado Los mejores videos del mundo Están en CN23 Bienvenidos a 23Tube Los videos que uno dice No puede ser que haya pasado esto Bueno, ¿sabés qué? Pasó 23Tube Compartí los videos más exitosos de la web Junto a Alejandro Moreira Y hacete fan de 23Tube Este sábado, 16 horas Por CN23 Habla de la ideología Le critica la ideología Le dice, sí Que le gustaría que le meta la mano Abajo del pantalón En vez de hablarle de política Una cosa así, ¿no? Yo no lo digo con la métrica exacta Con la que se desarrolla Don Fito Rodolfito Paez ¿No? Pero Rock and roll Que estás aprendiendo Del mismísimo pomelo, ¿no? Rock and roll Ahí está ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Rock and roll Tus batallas culturales El espástico, Fito Que lo queremos mucho Pero que en este caso Se ha equivocado Se ha equivocado Porque una dama No se la trata de esa manera ¿Cómo le va a decir? ¿Qué le dice? Tengo fe No, no va a llegar Dicen que me estoy complicando, ¿eh? No, está por favor Yo le creo Yo le creo que usted puede Dale, dale, dale Yo le creo que usted puede Alejandro Es increíble ¿Cuántos veranos enteros Le dedicó a esta profesión? Y muchos años de soledad, ¿sabes? Alejandro Alejandro puede No nos traigan Vamos, sale, vamos Esto es para nuestra pregunta Vamos Tomále la tabla de siete Mientras tanto No, 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 no No desconcentremos ¡Bien, Alejandro! ¡Vamos! De Avenida Córdoba 5.064 De 10 a 17 Van a estar, ¿eh? Ahora Agradeciendo Vamos a la pausa Y nos vamos con algunos movimientos ¿Cómo era? De nuevo Egan Nos vamos a la pausa ¡Bien, Moreira! ¡Bien, Moreira! Ahí está ¡Oh! Pausa ¡Bien, Moreira! ¡Bien! ¡Bien, Moreira! ¡Bien, Moreira!